Esta Navidad se cumplirán 100 años del brutal ataque del gobierno salvadoreño a una manifestación de mujeres que luchaban por el respeto a la Constitución. Un testimonio contemporáneo dice que la policía, en toda su fuerza, completamente armada con carabinas, revólveres y machetes, avanzaba por la calle disparando indiscriminadamente detrás de la multitud que huía indefensa. Una carta de una de las manifestantes explica sus ideales. Dice que mientras desfilaban estaban vitoreando la Constitución. Este compromiso con la Constitución lo demostraron al apoyar al partido de Miguel Tomás Molina, que tenía como primer objetivo luchar por que la Constitución sea cumplida por gobernantes y gobernados. Molina quería impedir que la familia Meléndez Quiñones, que ya llevaba 10 años controlando la presidencia, continuara con su corrupción y violación de los derechos de la población. Cuando él se reunió con vendedoras del mercado que lo apoyaban, ellas le dijeron que lo acompañaban en la sagrada lucha por el imperio de la Constitución. Las valerosas mujeres que desfilaron el día de Navidad sabían los riesgos que corrían. Días antes, la Liga Roja, un grupo paramilitar patrocinado por el gobierno, había atacado a un grupo de ellas en Sonsonate. En lugar de castigar a los culpables, el gobierno ordenó prohibir la participación de mujeres en manifestaciones políticas. El interés de las salvadoreñas en la Constitución tenía mucho que ver con la movilización un año antes de las grandes campeonas del sufragio femenino como Prudencia Ayala y Victoria Magaña de Fortín para obtener el derecho al voto en la fallida Constitución Federal de 1921. Al fracasar la federación, transfirieron su apoyo a Miguel Tomás Molina, que había firmado el Pacto de Unión y era la mejor esperanza para apoyar el Estado de Derecho y una Constitución más incluyente. Recordemos a esas valientes salvadoreñas que lucharon por la Constitución hace 100 años.